Muy buenos días a todos hoy es jueves día 23 de noviembre es la memoria de San Clemente primero papa mártir un hombre todavía cercano a los apóstoles que escuchó a los apóstoles a los primeros discípulos que vivió pues una época dura difícil que dio testimonio de cristo y juntamente con él también celebramos a son columbano columbano que fue el gran predicador de irlanda también además de san patricio y que divulgó la experiencia monástica en los pueblos del norte de europa lo celebramos conjuntamente hoy es jueves día eucarístico día en el que damos gracias a dios por su presencia en medio de nosotros por su presencia en la eucaristía y también el día en que oramos especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas el evangelio de hoy comienza diciéndonos en aquel tiempo perdón al acercarse y ver la ciudad jesús lloró sobre ella jesús hoy se acerca sobre ti que eres su ciudad favorita su ciudad preferida y quiere habitar en ti toda esta semana se ha pasado el señor diciéndonos baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa se ha pasado todo el tiempo tocando con sus nudillos a la puerta de tu corazón de tu vida le dejas entrar de verdad te sorprendes de la del paso de dios o estás ya subido en un tren en el que vas pasando estaciones y estaciones y no te enteras porque la eucaristía se celebra cada día los sacramentos se celebran cada día dios está constantemente viniendo siempre y te enteras le abres la puerta de tu corazón dice el texto que jesús lloró diciendo si reconocieras tú en este día lo que conduce a la paz si reconocieras tú el paso de dios si reconocieras lo que construye la paz en tu familia en tu comunidad en tu parroquia si trabajaras por todo eso y dejaras que dios se hiciera presente en medio de esas situaciones no ves que con tu actuación con tu forma de decir de hacer de estar lo que haces es precisamente no dejar a dios brillar y obstaculizar su presencia cuántas veces pues eso ponemos una vela dios y otra ya se sabe dónde y andamos contemporizando y andamos ahí queremos sí ser cristianos pero con ese barniz nada más y después pues va pues si esta tiene que abortar pues que aborte total lo hace todo el mundo va pues esto total todo el mundo se aprovecha pues yo también voy a meter cazo cuántas veces se produce ese tipo de pensamiento de opción nosotros somos cristianos a tiempo completo y íntegramente no podemos estar diciendo solamente soy cristiano cuando voy a misa o solamente soy cristiano cuando estoy en la iglesia o estoy en el grupo parroquial el resto pienso vivo y hago de aquella manera no hay que ser cristiano con coherencia el señor lloró sobre su ciudad porque no reconoció el tiempo de su visita hay una iglesia preciosa el Dominus Fledit el señor lloró una iglesia que hizo el genial Barrucci el arquitecto italiano que realmente es una lágrima es una lágrima cayendo y tiene una cristalera hermosísima en el fondo se ve la ciudad de Jerusalén es una iglesia preciosa hoy sintámonos dentro de ella sintámonos acogidos queridos por Dios que llora por ti y sobre ti ojalá no tenga el señor que llorar sino alegrarse en ti alégrate Jerusalén porque el señor te ha deseado te ha elegido y ha venido a morar dentro de ti esa Jerusalén eres tú os deseo muy buen día os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo os abrazo os quiero todos los amigos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.